porque quien está en el estudio de CNN Chile es el ministro de Economía, Nicolás Grau. Ministro, bienvenido, gracias por acompañarnos. Vamos a hablar de los resultados de la gira, pero usted sabe que la contingencia manda. Y lo primero que le quiero preguntar es lo que se acaba de conocer en la Comisión de Pesca de la Cámara, que 211 de 276 sindicaciones que presentaron tres diputados de oposición, dos de la UDI, uno independiente de ARN, son copias textuales de un informe que es público que elabora zona pesca. ¿Qué le parece que nuevamente ahí haya una injerencia tan directa en la legislación por parte de las empresas? A ver, Matilde, yo veo esto con preocupación. Partamos por cosas generales. Las empresas tienen todo el derecho a manifestar sus puntos de vista. En una industria en la que está siendo afectada y quienes hacemos política pública tenemos el deber de escuchar a todos. De hecho, nosotros durante el proceso de construcción del proyecto de Nueva Ley de Pesca que lidera el subsecretario Sala, nos juntamos con todos, incluido con la industria. Y yo me he juntado antes, después, todo esto registrado por audiencias del lobby. El tema acá yo diría de fondo es que parece un poco raro que los parlamentarios tengan tanta coincidencia al nivel que una cantidad de más de 200 indicaciones vayan al pie de la letra en lo que propone la industria. Y las restantes son cambios de redacción. Yo diría que aquí lo que corresponde es que la ciudadanía esté muy atento. No creo que los intereses que debieran representar los parlamentarios debieran coincidir de manera tan calcada con los intereses que legítimamente promueven las empresas. Porque yo me imagino que los empresarios representan más que los intereses de esas empresas en particular. Entonces, lo bueno es que esto está de público conocimiento y quienes están mirando esta entrevista, y a futuro CIPER y distintos medios de comunicación, van a poder ver cómo votan cada uno de los parlamentarios en estas indicaciones. Ya, pero aquí también hay... Entonces, creo que por lo menos acá tenemos alto nivel de transparencia y se sabe con certeza que hay un grupo acotado de parlamentarios que está representando fielmente los intereses legítimos, pero particulares, de un sector acá que en particular es la industria. Ahora, ¿esto puede o no que termine en una investigación o que termine con sanciones? Porque es algo bien parecido a lo que ocurrió con la antigua ley de pesca, que es por eso que se está cambiando, por esta nueva, donde ahí hubo directamente cohecho a parlamentarios de la UDI, terminó con penas de cárcel, ya lo conocemos. Es un poco distinto, creo yo, Martín, creo que es prudente. Lo que conocemos hasta ahora, lo que conocemos hasta ahora no tiene, en ese caso que tú comentas, que fue gravísimo, hubo recursos que pagaron las empresas que fueron sancionadas por esto y los parlamentarios recibieron esos recursos y a propósito de aquello es que pusieron tal cual los planteamientos de esta empresa y todo más esto ocurrió sin que nadie se enterara. A través de correos, de conversaciones. Claro, esto es distinto, pero aun cuando sea distinto, a mí sí me parece que la ciudadanía tiene que estar muy alerta respecto a esto. Ya, pero hay cosas que pudieran ser, o sea, lo primero que hay que despejar es efectivamente si fue tan distinto, o sea, si no hay pago y eso me imagino que hay una investigación que... Yo no tengo ningún antecedente en ese sentido, me corresponde ser muy prudente en este asunto, pero lo que yo sí diría es que acá, el fondo de este tema... Pero primero, ¿le preocupa que aquí, por ejemplo, nuevamente pueda haber corrupción? ¿O usted no cree que haya corrupción? Creo que lo que ya conocemos es suficientemente grave como para manifestarnos respecto a aquello. ¿En qué sentido? En que lo que esperan la ciudadanía, creo yo, es que los parlamentarios representen los intereses de la ciudadanía en las distintas votaciones. La nueva ley de pesca es fundamental, nosotros somos un país pesquero, somos la décima potencia mundial en pesca, y necesitamos una ley que esté construida sobre la base del bien común. Dentro del bien común, una de las perspectivas es la perspectiva de las empresas, que es una perspectiva, insisto, legítima, y las empresas tienen todo el derecho a hacer sus planteamientos y presentar propuestas. Lo que parece poco razonable es que la postura de estos tres diputados coincida tanto, tanto, con la postura de las empresas, porque pareciera que están representando solo esos intereses y no los intereses más generales. ¿Ahí no hay ningún delito? No, o sea, por lo menos no a simple vista. Ya, pero representan, usted dice, tienen que ser representativos, pero ellos son representativos a lo mejor de ese grupo económico. Bueno, lo importante es que si eso así fuera, la ciudadanía lo tiene claro, y creo que eso ayuda a nuestra democracia que esto se haga de manera transparente, y si estos parlamentarios sostienen que efectivamente esas más de 200 indicaciones que ellos ingresaron, que están copiadas tal cual, son lo mejor del punto de vista de la política pública para el país, yo me imagino que ellos lo podrán defender, y tendrán que explicar por qué lo mejor para el país coincide tanto con lo que es mejor para la industria. Bueno, hasta el momento ya dos de los tres retiraron la firma de estas indicaciones, solamente el diputado Bobadilla las mantiene y defiende que es algo absolutamente transparente. Vamos a ver entonces qué es lo que pasa, porque la Comisión de Ética y de la Cámara tiene que definir si se va a presentar querella ante la justicia, o si la Fiscalía, pensamos, puede actuar de oficio o no en este caso para ir despejando dudas. Ahora, yo insisto en esto, Matilde, lo más importante acá, donde por supuesto esta discusión ayuda, lo más importante acá es que tengamos una ley de pesca que represente realmente las distintas posturas, las distintas visiones, y que construya un cierto consenso que no solo sea justa, no solo proteja al medio ambiente, no solo cuide los recursos, sino que además dé legitimidad en un sector económico que es muy importante. Bueno, pero esto además empantana la discusión, porque se acaba de suspender el debate hasta que no se clarifique. Yo entiendo que una noticia de esta naturaleza genere revuelo, me parece bien que tengamos ese debate, y mi llamado a la ciudadanía es que esté atento a esto y exija a sus parlamentarios que voten de acuerdo al bien común, que nosotros creemos que estar bien representados en el proyecto de ley, pero por supuesto es algo que tenemos que discutir, que voten de acuerdo al bien común y de esa manera podamos construir una ley de pesca que tenga legitimidad. Bueno, hay por el momento, a esta hora bastante revuelo, lo que ocurrió en la Comisión de Pesca parece que fue también bastante, bastante acalorada la discusión. Pero vamos a seguir conversando, y bueno, veníamos de un despacho de María Luisa Carrón sobre el INE, que pone estos 400 puntos a lo largo del país para que las personas que todavía no han sido censadas puedan acercarse y ser censadas. Esto termina el censo del 30. ¿Cómo va el avance? ¿Cuánta gente falta? ¿O qué porcentaje de la población falta para ser censada? Sí, yo no puedo responder esas preguntas, es un tema que maneja el INE, de hecho, no necesariamente toda esa información... Pero usted ha llamado tanto al censo que tendrá... No, por supuesto, porque yo tengo... A ver, quiero ser bien preciso en esto. El INE es quien dirige este proceso, lo dirige técnicamente, pero por supuesto, nosotros como ejecutivo, tenemos que apoyar para que el INE pueda hacerlo bien. Y ese apoyo, por ejemplo, se traduce en que todo el presupuesto que se requería es un presupuesto que estuvo ahí y sigue estando allí y el director del INE y quien dirige el censo, Macarena Alvarado, el director Ricardo Vicuña, tienen todo mi apoyo para hacer esto de la mejor manera. El censo ha avanzado bastante bien. Este ha sido un proceso muy demandante, Matilde. Tienes que pensar que este es un censo, ¿no es cierto?, que tiene un periodo de tres meses en que teníamos hasta hace un tiempo 25.000 personas censando en todo el país. Recorriendo todos los lugares, además con distintas innovaciones tecnológicas que fueron bien interesantes. En más de la mitad de las comunas ya no hay censistas porque esas comunas están bien cubiertas. Y tenemos algunas comunas, un poco más de 150, en las que el censo todavía continúa en la calle, digamos, con los censistas. Y además tenemos este teléfono 1525 para que cualquier persona, sin importarla con una de la cual sea, que no fue censada, pueda llamar a ese teléfono. Una vez que uno llama a ese teléfono, se le señala cómo puede hacer el censo en línea de forma tal de que logre censarse. Entonces, el censo ha avanzado bien. El INE ha hecho, a mi juicio, un muy buen trabajo. Pero nos queda el último trecho. Y en este último trecho tenemos que hacer un esfuerzo importante para que no se nos quede nadie afuera. Eso es lo ideal. Nunca los censos logran censar a toda la población necesariamente, pero lo importante es que logremos censar a la gran mayoría de la población y eso es justamente lo que vamos a buscar esta semana. ¿Cuál es el porcentaje mínimo que daría un resultado aproximado y fidedigno? No existe... Yo he participado mucho en estas discusiones y además en mi vida anterior como académico hacía clases de estadística, de econometría en particular. No existe algo así como un número mágico en esto, sino que depende de una serie de factores que son... Pero, por ejemplo, si no responde el 30% de la población estimada sería mal. No, es que eso no va a pasar. Yo le puedo anticipar que una cifra de esa manera no va a suceder. Pero un número, un corte, digamos, que digamos sobre eso está mal y bajo eso está bien, no existe algo así. Y lo que sucede es que una vez que termina el censo se hace una serie de evaluaciones para ver de qué manera capturó bien la población este censo. Evaluaciones que yo estoy convencido que este censo, una vez que termine, van a verse... O sea, que se va a pasar bien esas evaluaciones. Pero yo creo que se ha hecho un buen trabajo. Pero nos falta este tramo final, un último esfuerzo y tenemos que todos apoyar para que tengamos un censo que llegue a la mayor cantidad de la población posible. Ministro, usted desestima que esta campaña que hubo al principio llamando a no responder las preguntas del censo porque estaba asociado uno al gobierno, porque iban a sacar información. Bueno, hubo una cantidad de argumentos para llamar a la población a que no contestara. Argumentos falsos, todos ellos. Fake, básicamente. O sea, completamente. No, todos ellos. ¿Tuvo alguna repercusión en la gente? En algún momento yo vi esos datos, porque los conversamos con el INE. Me refiero a vi los datos agregados. Y mi impresión es que eso tuvo un impacto muy menor, por suerte. Y creo que aquí agradezco a gente de distintos sectores políticos que ayudaron a que ello no ocurriera. Doy un ejemplo bien concreto. Yo llamé a ex ministros de Economía, para que nos juntamos un día en la moneda. Y llegaron ministros de todos los gobiernos. Y llegaron, de hecho, un grupo mayor de ministros del mundo de la oposición. Llegó el ministro Valente, el ministro Palacio, el ministro Fontaine, llegó el ministro Marshall, llegó el ministro Maynami. Así que yo estoy muy agradecido de, como todos ellos que pasaron por la misma situación que me toca a mí tener ahora, que por supuesto es un privilegio, ellos plantearon con voz muy firme que este es un tema del Estado. El censo es algo que es importante para el país, para todas las comunas. Aquí hubo alcaldes, no sé, como el alcalde de Zapizarro, de la Vintana, que allí hicimos uno de los primeros lanzamientos. También el alcalde Codina, de otro sector político. Y todos ellos han hecho durante el proceso un aporte que hizo que finalmente estas campañas, que se basaban en elementos falsos, no tuvieran éxito y el censo se pudiera estar desarrollando de buena manera. Bien, vamos, entonces, ¿no hay posibilidad de extender el plazo de término? Esa es una cuestión que tiene que definir el INE en su minuto. Yo me imagino que si se requiere en algunas pocas comunas se realizará, pero en términos agregados vamos a terminar bien con el grueso de las comunas. Ministro, bueno, supimos ayer lo que ocurrió con el Banco Central, que bajó, rebajó la tasa en 25 puntos, no en 50. No hubo unanimidad esta vez, Stephanie Griffith, ella votó por 50. Ella estaba de acuerdo con que fuera un poco más osado. Pero esto da cuenta de que, lo decía hoy día la presidenta Rosana Costa, de que no se está llegando cuando se esperaba la meta inflacionaria del 3%, sino que nos vamos a demorar un año más. Y qué es lo que está levantando las alertas, aparte de la situación internacional, el tema de lo que pueden provocar las salsas en el precio de la luz. A partir de ahora debiéramos conocer efectivamente qué es lo que va a pasar antes de fines de esta semana con los precios. ¿Cuánto le preocupa que sea ese el factor que finalmente lleva a la gente a estar más apretada, a pagar más, a tener más necesidades, más allá de alcanzar la meta, sino que en términos de las personas? Yo por supuesto no puedo comentar una decisión del Banco Central, no me corresponde, creo que hay que ser muy cuidadosos con la institucionalidad en general y en particular con la institucionalidad del Banco Central. Pero sí me gustaría dar primero una perspectiva más amplia. Cuando nosotros llegamos al gobierno, la inflación estaba en torno al 9%, iba totalmente al alza. La inflación llegó, de hecho, a mitad del año 2022 al 14%. Hoy día la inflación que mira el Banco Central y que miran en general los economistas, que es la inflación que ocupa esta estrategia referencial que se denomina, está en torno al 3,5%. Entonces, por supuesto que hay cosas que pueden subir un poco más, hay cosas que pueden subir un poco menos, y está muy bien que el Banco Central analice todo aquello en ejercicio de su autonomía. Pero si uno tiene una perspectiva un poco más amplia, aquí lo que sucedió es que entre todos, el Banco Central, la política fiscal responsable, las personas, en fin, entre toda la sociedad chilena hicimos gran parte de la tarea. Y tenemos que estar contentos de aquello, porque se logró controlar la inflación al mismo tiempo que la pobreza se redujo, al mismo tiempo que subimos el salario mínimo. Es decir, este fue, llamemos, un ajuste macroeconómico que no fue pagado por las personas de más bajos recursos. En general, en la perspectiva mundial, cuando uno tiene un ajuste que hay que hacer por razones inflacionarias, muchas veces pagan ese ajuste los sectores de más bajos ingresos y eso no es lo que ocurrió en Chile. ¿Y cómo califica hoy día, ministro? Y creo que eso es una buena noticia. Ahora, el tema de... No, pero espérese, ¿cómo califica usted hoy día, que después de todo el esfuerzo que usted plantea que sea esto para reducir la inflación, haya políticos parlamentarios que estén planteando un nuevo retiro? Sí, bueno, la visión del Ejecutivo siempre ha sido la misma, desde que llegamos al gobierno, nosotros creemos que es una política inadecuada, que ha probado generar una serie de costos importantes para el país. Por eso, ya los hemos visto. Por eso, ha probado justamente aquello y creemos que no es una buena idea, para decirlo de una forma prudente. Bueno, pero vienen elecciones, uno sabe cómo las cosas empiezan, pero no cómo terminan. Yo estoy convencido que si hubiera un debate de esta naturaleza, va a primar una mirada basada en los hechos, basado justamente en pensar lo que necesita el país. Y yo estoy seguro, y esta es la postura del gobierno, que el país no necesita un retiro. Ministro, ¿y qué pasa ahora con las cuentas de la luz? Porque vamos a conocer las tarifas finales a fines de esta semana, deberíamos ya conocerlas, y hay cuentas que van a subir hasta un 60%. ¿Cuánto teme usted que esto puede impactar a la población? El ministro Marcel ya dijo que no va a haber nuevos subsidios. ¿Cómo se enfrenta a una situación como esta? Porque claramente tenían que subir, porque hay que pagar, pero cuando llega el momento, siempre duele. Sí, mire, yo aquí voy a hacer un comentario general, porque tal como usted señala, esta es una agenda que ve el ministro Pardot en conjunto con el ministro de Hacienda. Son los dos ministerios involucrados en este tema. Pero a ver, lo primero que yo diría es que, muy parecido a la respuesta anterior, acá lo que sucede es que hubo un atraso tarifario. Es decir, por muchos años, por diversas razones, que no me corresponde a mí evaluar, no se pudo subir la tarifa a lo que se tenía que subir. Y eso ha generado una deuda que en algún momento se tiene que pagar. Lo que ha hecho el gobierno es diseñar una estrategia para que esa deuda se vaya pagando de forma gradual y que el efecto de aquello recaiga en menor medida en los sectores de más bajo ingreso. Eso es lo que logró el ministro Pardot de forma bien exitosa, con apoyo muy transversal, por lo demás, en el Parlamento, a través de este proyecto de ley que lo que permitió es no solo distribuir gradualmente ese aumento que tenemos que hacer en las tarifas, porque no hay vuelta en aquello, pero protegiendo a los sectores de más bajo ingreso. Entonces, me parece que es el camino correcto, responsable, y por supuesto, después sabremos cuáles son los impactos más concretos de esto a partir de estos cálculos, de estos cálculos en el margen que falta que se realicen para conocer los datos más en concreto. Y antes de irnos a la gira, se está debatiendo la llamada ley, el proyecto de permisología, pero que tiene otro nombre, que es, bueno, aquí lo tengo, es un nombre bastante más largo que usted me puede dar. La ley marco de permisos sectoriales. Exactamente, ya. Hay diputados que están pidiendo que se elimine la creación de un servicio para evitar más burocracia, más gasto y más tiempo, porque la idea era incluir un nuevo servicio que se dedicara precisamente al tema de los permisos. ¿El Ejecutivo se abre? La respuesta corta es que sí. Nosotros, una parte, la oposición en general, y también dos diputados del Partido Demócrata, que uno de ellos preside, de hecho, la comisión, el diputado Pino de Coquimbo, nos plantearon que no estaban de acuerdo en principio con un servicio. Ahora, déjenme ir un poco más atrás en esto. Y nosotros accedimos a aquello. Y estamos haciendo una nueva propuesta de institucionalidad porque una de las cosas que siempre nos ha pedido el presidente Boric es que nosotros seamos muy flexibles en los instrumentos y tengamos convicciones firmes respecto a los fines. Entonces, ¿cuál es el fin acá? El fin es lograr que los permisos sectoriales, que son todos los no ambientales, se organicen de una manera, de forma tal que tengamos buena regulación, es decir, se mantengan los estándares, pero se demore mucho menos y tengamos mayor certeza. Y eso es posible porque justamente el problema que acá ocurre es que tenemos más de 400 permisos sectoriales diversos que no tienen ninguna articulación entre sí, nunca ha habido una visión sistémica. Entonces, este proyecto ley, al crear esta visión sistémica y a través de distintos instrumentos, logra mantener la calidad regulatoria pero reducir sustantivamente los tiempos. Una de las cosas que necesita este proyecto es que en el Estado se realicen nuevas funciones. Por ejemplo, tiene que haber alguien que monitoree el comportamiento de todos estos servicios sectoriales que son los que dan los permisos, que son más de 40. Eso nadie lo hace en la actualidad, nadie tiene el mandato o la obligación de hacerlo. Entonces, si uno quiere que el sistema funcione bien, por supuesto, que necesita una institucionalidad que monitore eso. Pero eso se puede hacer desde otra... Nosotros proponíamos hacerlo otra vez de un servicio. Esa función, esa nueva función, además de muchas otras, la oposición no estuvo de acuerdo y entonces lo que nosotros propusimos ahora, y estamos en algunas semanas, vamos a ingresar esto como nuevas indicaciones, pero ya nos comprometimos con la oposición que lo vamos a hacer al interior del Ministerio de Economía. Estas nuevas funciones. Al parecer la oposición está satisfecha con aquello, por supuesto está esperando que lleguen las indicaciones concretas. Nosotros creemos que este nuevo diseño va a responder efectivamente a los desafíos y al mismo tiempo va a permitir que logremos un acuerdo. Es decir, va a permitir lo que nos ha pedido el presidente Boric, que es que se cumplan los objetivos, que en este caso es que se realicen las nuevas funciones para que realmente el sistema de permisos sectoriales funcione bien, al mismo tiempo que nos pongamos de acuerdo en una institucionalidad en la que todos estemos debidamente satisfechos. ¿Cuándo deberíamos tener ley, ministro? Mire, el presidente lo que nos ha pedido, de hecho lo acordó con el presidente Boric, lo acordó con la presidenta de la Cámara de Diputados y con el presidente del Senado, es que ojalá este proyecto esté aprobado antes de que ingrese la nueva ley de presupuesto. Eso es 30 de septiembre. Claro. Es un desafío difícil. ¿Para qué le voy a mentir, Matilde? Pero nosotros estamos... Para desafíos difíciles. Estamos todo ese esfuerzo. Ahora, yo aquí haría una solicitud, aprovechando que estoy en televisión, como se dice. Hasta ahora, la votación ha sido muy positiva. Llevamos unos 25 artículos en la Comisión de Economía de los 71 que tiene la ley Marco. Pero vamos muy lento. Aquí necesitamos que existan todas las semanas, dos sesiones por semana, entre otras cosas. Y a veces hemos tenido dos sesiones por semana y a veces hemos tenido solo una sesión por semana. Entonces, mi llamado, que se lo he hecho a ellos también en cada una de las sesiones, es que ojalá los diputados y diputadas de la Comisión de Economía se abran a que hay ese excelente trabajo que están haciendo, porque ha sido muy bueno. En vez de hacerlo un día en la Comisión, lo hagamos dos días y entonces saquemos este proyecto urgente. Tú sabes que solo las pymes, solo las pymes, déjame verte un ejemplo bien concreto de lo que haría este proyecto. En la actualidad, si tú expandes un restaurante, por ejemplo, construye una nueva infraestructura, en fin, todos los permisos que se requieren en términos sectoriales te toman más o menos ocho meses. Con la aplicación de nuestro proyecto a través de distintos mecanismos, se pasaría eso a dos meses y medio. Entonces, yo creo que quienes nos están viendo deben decir, este es un proyecto muy urgente. Y todos los parlamentarios están de acuerdo, no tenemos una diferencia importante. Entonces, aquí el único desafío es poner todo el pie en el acelerador y sacar esto tan rápido como el presidente Boric no ha pedido. Ahora, antes de la ley que se aplique, porque también tienen que haber reglamento y en eso también hay demoras, ¿hay maneras de agilizar más los procesos? Uno siempre tiene la caricatura del funcionario estatal que va pasando lentamente los papeles. ¿Eso puede agilizarse de alguna manera sin ley? Déjame partir por ese segundo punto. Nuestro diagnóstico, no es que aquí hay un problema de que los funcionarios públicos no hacen su trabajo. O lo hacen lento. Yo diría que el problema principal cuando uno estudia esto en profundidad es que los servicios están atochados, tienen muchos permisos que ver. Por eso, que una de las cosas que hace el proyecto ley es que alguna de las autorizaciones, las autorizaciones de bajo riesgo, las pasa a declaraciones juradas, donde ahora el titular tiene que, el estándar es el mismo, pero en vez de certificarlo el sector público, lo certifica el titular. Porque son de bajo riesgo. ¿Qué es lo que va a permitir eso? No solo le va a permitir a los titulares ir más rápido en el caso de esas autorizaciones, sino que además va a descongestionar los servicios públicos que quienes allí trabajan están haciendo su mayor esfuerzo, pero tienen mucha pega que no son capaces de responder a tiempo. Entonces, el proyecto se para desde ese diagnóstico. Ahora, yendo a tu pregunta, la respuesta corta es que sí, se pueden hacer cosas antes de cambiar la institucionalidad. De hecho, estamos haciendo cosas. Déjame dar dos ejemplos concretos. Junto con el presidente Boric, hemos recorrido todo el país, ya llevamos 14 regiones, en que nos juntamos, el presidente ha ido a muchas de ellas. Yo he ido a casi todas, porque me toca participar en esto con mucha fuerza. Vamos a cada una de las regiones, nos juntamos con los titulares de los proyectos, de los proyectos más grandes, los más importantes en términos, sobre todo, de empleo, y vamos viendo permiso por permiso donde están teniendo dificultades. Excel en mano. Esto no es una discusión general, filosófica sobre los permisos, sino una reunión de gestión. Vemos todos estos proyectos y nos comprometemos. Nosotros no nos podemos comprometer un resultado, así se va a dar o no se va a dar un permiso, pero sí nos podemos comprometer a que se cumplan los tiempos, hacer un esfuerzo con ellos, hacer las coordinaciones en el sector público para que esto ocurra. Y esto no solo lo hacemos para los proyectos privados, sino también lo hacemos para los proyectos públicos, para que se apuren los hospitales, para que se apuren las comisarías, las carreteras que hay que realizar. Y eso lo hemos hecho solo en la parte de permisos de inversiones privadas. Ya llevamos más de 100 proyectos revisados y apoyados, lo que implica decenas de miles de millones de dólares. Y déjame dar otro ejemplo bien concreto de cosas que estamos haciendo ya. Este es un tema que hemos hecho con el gobernador Díaz, con el gobernador de Antofagasta, que fue iniciativa de él y que además él financia, así que solo tengo agradecimiento al gobernador. Pero ¿qué nos dijo el gobernador? Nos dijo, mire, yo tengo aquí en Antofagasta 60 proyectos de envergadura grande que están en algún proceso de autorizaciones que implican 40 mil millones de dólares. Y lo que me pasa es que a pesar de que la gente está haciendo su mayor esfuerzo en los servicios, no dan abasto. Entonces, ¿qué es lo que hicimos? Hicimos un acuerdo con el gobernador en que él va a financiar al Ministerio de Economía, indirectamente, de forma tal que el Ministerio de Economía pueda hacer un convenio con los servicios que están más atochados para que mandemos más gente a esos lugares. No de manera definitiva, pero sí de manera temporal, de forma tal que vayamos bajando el stock de los permisos que están pendientes. Así que eso que estamos haciendo con el liderazgo del gobernador Díaz de Antofagasta, tal vez lo podemos hacer en otras regiones también. Otro aviso ahora para los gobernadores. Bueno, bueno, así que en el fondo, Matilde, aquí tiene que haber una mezcla de en el marco de la institucionalidad actual hacer todo el esfuerzo de gestión para acelerar la inversión, que es lo que estamos haciendo, y también cambiar la institucionalidad actual, porque la institucionalidad actual pone un techo muy bajo y lo podemos hacer mucho mejor como país. En la gira uno ve todo el interés que existía, pero si todo ese interés se materializa, nuestros sistemas de autorización, en particular las autorizaciones sectoriales, no van a dar abasto y por eso es muy importante hacer esta reforma. Ministro, vamos a la gira, porque usted viene llegando de esta gira que los llevó 10 días a recorrer países importantes en materia de tecnología, de inversión. ¿Qué se trae bajo el brazo en concreto? Hay temas de litio y de hidrógeno verde, ahí Minería estaba anunciando y haciendo un anuncio que se va a anunciar, pero ¿qué me puede contar usted qué se logró en este viaje? Porque yo vi un montón de reuniones, de visitas a empresas, pero ¿qué es lo que traemos en concreto? A ver, primero la gira es una cosa mucho más amplia, ¿no es cierto? El presidente, esto fue en Alemania, Suecia, Suiza y Francia. La gira tuvo elementos políticos muy importantes, nos juntamos con tres altas autoridades, con tres jefaturas de Estado en el fondo de estos países, además de las bilaterales que tuvo el presidente. Hubo un foco importante en inversión, hubo un foco importante en el tema de la paz, el presidente tiene un liderazgo muy importante en esto, fíjese usted que en Suiza hubo decenas de primeros mandatarios, creo que en torno a 50, y el presidente estuvo en la conferencia final donde hubo cinco mandatarios, o sea, tiene un liderazgo muy importante en esta materia, hubo también temas relacionados a la UNESCO, a que Chile lidera el objetivo de desarrollo sostenible número cuatro, que tiene que ver con educación, donde estuvo el ministro de educación y también el presidente, y también temas de intercambio científico entre las universidades de Suecia y la universidad chilena. Así que fue muy amplia la gira. Ahora en materia de inversión, que es la explicación, que es lo que explica que yo ya he estado en esa gira, hicimos bastantes cosas, ahí voy a comentar algunos logros concretos. Nos juntamos con, tuvimos unas 15 reuniones de diversas índoles, algunas de ellas con muchas empresas y otras bilaterales. En esas reuniones tuvimos un contacto con unos 50 ejecutivos de, altos ejecutivos de empresas. ¿Mineras? De todo. Ya, ¿qué quiero decir? No, por supuesto, nos juntamos con mineras, nos juntamos a ver temas de litio, el litio es muy importante, temas de hidrógeno verde, además estaba el ministro Pardó, que él lideró las reuniones hasta que estuvo y después yo tomé las reuniones de hidrógeno verde, reuniones de temas tecnológicos, reuniones de infraestructura, también infraestructura digital, es decir, muy amplio los temas que vimos en esta gira. En general, los resultados de una gira de esa naturaleza toman un tiempo. Entonces, déjame dar un ejemplo de algo que ahora se está viendo sus efectos, pero que tiene que ver con giras anteriores, con giras anteriores que ha hecho la ministra de Minería, que lidera este tema, y otros ministerios, incluyendo el Ministerio de Economía. Nosotros hicimos este RFI, ¿no es cierto?, que en inglés se llama Request for Interest, es decir, una solicitud de que se manifiesta el interés. Y lo hicimos en la Estrategia Nacional del Litio, en particular, en estos 26 salares que están abiertos para la iniciativa privada, a través de seoles que se van a hacer a futuro. Acabamos de saber que hubo 88 solicitudes de 50 empresas. Eso no solo es el resultado de lo atractivo que es, por supuesto, el litio en Chile y la estrategia que estamos impulsando, sino que la Ministra de Minería, yo y otros ministros más, hemos recorrido el mundo promoviendo esta estrategia. Entonces, cuando uno se pregunta, bueno, ¿de qué sirve esta estrategia? Sirve que ahora tenemos un, yo diría, un importante éxito en este Request for Interest. Ahora, en este caso en particular, además, algo que me gustaría resaltar, por ejemplo, es que en Alemania se firmaron distintos acuerdos, distintos memorándum de entendimiento, pero uno de ellos me gustaría resaltarlo, que es el acuerdo que se firmó entre la empresa alemana SMS, la empresa Cap Huachibato, el ministerio, el equivalente al Ministerio de Economía alemán, que se llama Ministerio de Economía y Cambio Climático, y Corfo, estos cuatro actores, firmaron un acuerdo para impulsar con más fuerza la producción de acero verde en Chile. Una de las gracias que tiene nuestro país es que la energía verde no solo se puede utilizar, por ejemplo, para exportar hidrógeno verde, que va a ser algo muy importante, sino también para hacer más verde nuestra industria. Y la gracia de eso es que si nosotros logramos tener producción verde a un costo más bajo, eso no va a dar una ventaja comparativa a la industria en Chile. Es decir, puede ser que en Chile sea el país donde la producción de acero verde sea la más barata. Eso nos da una gran ventaja y por eso es tan importante que esta empresa alemana que lidera el tema de acero verde en el mundo, SMS, tenga el acuerdo con Cap Huachibato para impulsar el acero verde. Así que ese es un tema bien concreto que se consiguió en la gira. para la zona después de que casi estuvo a punto de cerrar Huachibato. Claro, porque además algo que nosotros siempre dijimos en ese debate y cuando lo decíamos algunos pensaban que era como una forma de llevar la discusión a otro lado, siempre decíamos mire, Chile por las características que tiene puede liderar la producción de acero verde en el mundo. Lo decíamos en ese momento cuando incluso estaba en cuestión la continuidad de la empresa y creo que este memorándum de entendimiento que se firmó de forma exitosa en Alemania refrenda justamente lo que dijimos en su minuto, que Chile tiene un gran potencial pero hay que trabajar para que ese potencial se materialice. Bien, Ministro, le queremos agradecer que haya estado con nosotros aquí en CNN Chile. Hoy es noticia en una jornada muy, muy noticiosa con distintos temas y vamos a hablar solamente de la gira pero nos salieron varias cosas en el camino. Así que muchísimas gracias por acompañarnos. Muchas gracias a ti, Matilde y repito la invitación a todos quienes nos están viendo y que no hayan sido censados porque pasaron por su casa y no estaban, en fin, que llamen al 1525 para que se puedan censar y así este censo que está resultando bien resulte aún mejor y podamos llegar a toda la población. O se acerquen a los 400 puntos que se pone el INE a lo largo del país. Muchas gracias por la... Gracias, Matilde. Gracias nuevamente, Ministro. Nosotros a esta hora hacemos un alto...